Bienvenidos, invocadores, a un nuevo Actualizando. Estoy súper emocionada porque entramos en un mes mega épico. Por fin llega el estreno de la primer serie animada de Riot Arkane y este parche incluye aspectos que vienen como anillo al dedo para la ocasión. Se acerca también el fin de temporada y ya sabemos cuál será el aspecto victorioso que obtendrá a los jugadores más competitivos. En jugabilidad tenemos pequeños ajustes previos al cambio de temporada, de los cuales Kiyana, Riven y Yumi son las más afectadas. Por otro lado, se viene la gran final de Worlds. Hablamos de los finalistas y si no viste las semis, no te preocupes, te ponemos al tanto. Y la frutilla del postre, una galería de arte de la mano de nuestra talentosa comunidad. Ponete cómodo que mientras te cuento todas las novedades. Yo soy Calypso y esto es Actualizando. Nada mejor que ser una Kalista y acumular jabalinas en tus enemigos para luego apretar la E y darlos explotar. El problema con ella es que para llegar a ese punto tiene que sobrevivir primero la fase de líneas y eso le complica bastante. Para darle un empujoncito al espíritu de la venganza en la dirección correcta, se aumenta la tasa de escalado con daño de ataque de su E, además de hacer que cada lanza al ser explotada realice más daño. ¿Se acuerdan cuando Varus armaba letalidad y de una Q cargada te bajaba a tres cuartos de la vida? Bueno, a ese Varus Riot lo había debilitado, muchísimo a decir verdad. Para que Varus regrese por lo menos un poquito a lo que era antes sin depender de una sola habilidad, se aumenta la tasa de crecimiento con daño de ataque de su E. Riven fue una de las víctimas de las debilitaciones recientes del Bebedor de Sangre, objeto del cual era mejor amiga porque le permitía meterse de cabeza en peleas de equipo. Para darle un poco más de aguante y no verla morder el polvo tan seguido, se aumenta el escudo que le entrega su E, además de hacer que su W realice más daño. Esta vez le tocó un fortalecimiento a Akali. Después de varias debilitaciones, parece que sus kunais estaban desafilados porque la fase de línea le sigue costando mucho. Por ende, si se queda atrás, no puede ser una máquina de matar luego. Y como no queremos a una asesina triste sin poder eliminar a sus enemigos en un 1 vs 1, su pasiva ahora realiza más daño y escala con mayor poder de habilidad. Kane, al transformarse en Raz, también se había unido al club de los afectados por el nerf al bebedor de sangre, que solía darle el balance entre daño y aguante. Veamos cómo le va ahora, ya que se le aumenta el daño y la tasa de crecimiento con el daño de ataque de su Q y R en forma de Raz. Imagínense poder agregar literalmente cualquier ingrediente a una pizza y no preocuparse porque quede fea. Bueno, algo así era Grapes, que con la combinación de objetos de esta temporada, sea donde sea que fuera, quedaba más que perfecto. Aguante, daño, probabilidad de crítico, te hacía la tarea y te servía el café. En resumen, más fuerte que patada de burro. Es por esto que se reduce el daño que infligen sus ataques básicos cuando pegan crítico. Gracias a la combinación de su daño y la curación de su pasiva, Maokai había echado raíces en bot como soporte y los rivales se encontraban con un árbol molesto un tanto difícil de talar. Para que no se ande como en su casa y sienta el riesgo de estar en bot, se redujo la curación de su pasiva y el daño de su W. Dicen que los gatos son animales independientes, pero el caso de Yumi es todo lo contrario y se la pasa pegada a sus aliados. Tanto que su kit de habilidades se resume en una poción de vida y velocidad a domicilio. Para darle un poco más de desafíos a este soporte, ahora la curación y velocidad de movimiento de su E escalan con menor poder de habilidad. A K6 no le vimos la cara en toda la temporada 2021 y de la noche a la mañana, gracias a los cambios a otros junglas, amaneció como el rey de la selva. O de la jungla. Bueno, sí, ustedes se entienden. En fin, el monopolio de este asesino del vacío podría acabarse ya que se reduce el daño de su Q a rivales que estén o no aislados. El único ajuste de esta versión es para Kiyana. Con semejante daño y la movilidad que tiene era cuestión de tiempo para que se volviera una máquina de matar. Por eso mismo se reduce el daño de su Q y de su E. Además, se reduce la vida a base del campeón, pero a cambio se le aumenta la vida Kiyana por nivel. Casi todos notamos el gran cambio al bebedor de sangre en la última versión. La verdad, sí está bastante fuerte y en vez de ser un objeto para cierto grupo de campeones, fue un comodín seguro para muchos más campeones de la cuenta. Más allá de eso, el nerf fue un poco excesivo para los que sí dependían de él, y tampoco era la idea. Para esta versión, algunos de estos cambios fueron revertidos y ahora este objeto aumenta la vida y el omnivampirismo. Díganme la verdad, ahora que salió tremenda skin de Kaisa Dragón de la Laguna, no me digan que no están spameándola. Si querés aprovechar y mejorar tu jugabilidad con ella, te cuento que salió un nuevo episodio de Tácticas de la Grieta con nuestra tiradora del vacío como protagonista. Esta vez, nuestros amigos de Tácticas nos dan todos los tips para dominar la fase de líneas, cuándo hacer empuje dividido, picos de poder, combos de habilidades y aplicar la ventaja y que no quede todo en el aire. Como por ejemplo, saltar las primeras líneas enemigas y llegar a los objetivos más vulnerables de una. No te digo más, mejor escuchalo de los expertos y hacerle justicia a ese aspecto dragón con victorias y KDA dignas de Guaylotus. Pasaron 10 años pidiéndole a Rito que hiciera una serie o una película de LOL con el hermoso universo que crearon. Y finalmente está sucediendo. Arkane, la primer serie animada de Riot Games, se estrena el 6 de noviembre por Netflix al término de la gran final de Worlds. ¿Coincidencia? No lo creo. Probablemente ya lo hayan puesto en loop y analizado hasta el más íntimo detalle. Pero, si no entienden de lo que hablo, la semana pasada se estrenó el tráiler definitivo que cuenta un poco de qué va la historia. Por si fuera poco, si son como yo y todavía tienen en su playlist favorita Warriors, les tengo la noticia que uno de los temas musicales que acompañará a Arkane, llamado Enemy, es compuesto y cantado por Imagine Dragons junto al rapero J.I.D. El video, como era de esperarse, es de primerísimo nivel. Y la canción, bueno, juzguen por ustedes mismos. Pero yo ya la agregué a esa playlist de rankeo épico. Traten de aguantarse, que ya falta poco para el 6 de noviembre. El estreno de la serie animada Arkane también llega a la grieta con los aspectos de V y Jace Arkane. A primera vista, vemos que el aspecto de V nos remite al traje que usa en el tráiler de Arkane. Eso quiere decir que tenemos enfrente a una V más joven, durante una época distinta de Piltover, sin la armadura que muestra su experiencia en los protectores y con una versión previa de sus emblemáticos guanteletes Atlas que emiten el característico azul Hextech al utilizar sus habilidades. Mientras que en su regreso a base, V practica boxeo en el aire, terminando con un gancho, lo cual nos da un indicio del entrenamiento por el que pasó en su juventud. Otro de los personajes que llega en esta versión y en conmemoración del estreno es Jace Arkane. Jace, el inventor más reconocido de Piltover, tiene dos colores de efectos. El azul resalta las habilidades del cañón de mercurio y al transformarlo en martillo, todos los impactos, explosiones y campos eléctricos se vuelven amarillos. Durante su regreso a base, Jace presume su invento y destreza revoleando y balanceando su martillo para finalmente clavarlo en el suelo y posar arrogantemente. Algo notable es que tanto la animación de muerte de V como la de Jace muestran cómo los campeones caen ante un funcionamiento defectuoso de sus armas, haciendo referencia a la inestabilidad de combinar los cristales con la tecnología para crear el Hextech. Y muy atentos, que estos aspectos increíbles podrán conseguirse únicamente cumpliendo misiones. Así que la suerte para noviembre está echada. A disfrutar de Arkane y farmear el lolcito. Hace poco Riot anunció las recompensas para aquellos invocadores que queden por lo menos en oro al finalizar la temporada tanto las colas solo dúo como flexible. Puede que faltan algunos días para terminar, pero el Premium Mayor ya dice presente en la versión 11.22. Pareciera que a Blitzcrank le fue muy bien en el taller mecánico porque llega a la grieta con un aspecto que irradia triunfo. Su estructura esférica principal es de un elegante azul índigo cromado adornado con rebordes dorados plateados y formas que evocan el fino trabajo de los artífices de Piltover. Al ser activada su pasiva, Blitz despliega un escudo enérgico prismático que resuena con la energía proveniente de su cristal en el pecho. Esa misma energía de color amarillo se la puede ver en el resto de sus habilidades, como en los rayos de su definitiva o su gancho. Durante su regreso a base, Blitz se luce haciendo una demostración de su gancho que, al verlo de cerca, pareciera tener la forma de un trofeo. Finalmente, luego de hacer una rotación sobre su propio eje, extrae su cristal principal para exhibirlo al público. Una verdadera pose de victoria. Riot no fue el único ocupado con el lanzamiento de Arkane. Nuestra comunidad se unió a la celebración e, inspirados por la iniciativa del octubre, crearon unos trabajos dignos de ser admirados hasta por los aristócratas de Piltover. Leo Champosa retrata a los personajes de Arkane y pareciera que, por sus expresiones, no se están preparando para la montaña rusa de emociones que nos va a dar el show. De tanto poner trampas con pastelitos, parece que Caitlyn finalmente se antojó de uno. Ahora nos trae a la sheriff de Piltover aún indecisa. Vale, te lo mereces, Caitlyn. Date el gusto. Jevelu le dio una vuelta de tuerca al conflicto entre V y Jinx y creó una poderosa composición que muestra el pasado y presente de ambas. Todavía no conocemos cómo era Jinx de pequeña, pero la actual tiene algún que otro tornillo suelto y tal como nos muestra Brigitte Pereira, ama la destrucción y el caos. Ah, pero su cabello lo trenza a la perfección. Inventores célebres hay pocos en Piltover y uno de ellos tal vez pase por un cambio drástico durante Arkane. Honey Boy decidió recordarnos en su trabajo en qué se convertirá Victor. Y como el cosplay es de lo mejor que le pasó a la vida, cerramos con este de Jinx Fortune que trajo la vida a la bala perdida cuando, bueno, aún no estaba tan perdida. Un 10 de 10 y a guardar en favoritos. Por fin llegó el momento que todos los fans de los esports estábamos esperando. La gran final de Worlds 2021. Este sábado, los dos mejores equipos del mundo chocan para ver quién será el que finalmente alce la copa. El fin de semana tuvo sabor a final con los enfrentamientos entre los equipos de China y Corea. Si no los pudiste ver, déjame que te cuento cómo se decidieron los finalistas. Dan Buon, campeón defensor, se enfrentó a T1 y a Faker en lo que muchos decían ser la final anticipada. Y con mucha razón. Aunque comenzaron 1-2 perdiendo, Dan Buonquia logró dar vuelta a la serie con una gran actuación de Showmaker. Muchos soñábamos con volver a ver a la leyenda de Faker en una final, pero honor a quien honor merece. Showmaker demostró que hoy es el rey indiscutible del carril central. Y por otro lado, Eduard Gaming se sobrepuso a Jenji en un apretado 3-2, dejando en claro que China tiene todo para pelear por la copa del invocador. No podíamos pedir una final de mayor nivel. El seed número 1 de China versus el seed número 1 de Corea. Las dos regiones con mayor cantidad de títulos se vuelven a enfrentar para decidir quién se lleva la copa a casa. Así que váyanse reservando la fecha. 6 de noviembre en lolisports.com No solo van a tener un gran espectáculo, sino que también van a poder obtener drops para desbloquear contenidos como cápsulas, gestos y conosimas. Para asegurarse de recibirlos, sigan las instrucciones que les dejamos acá abajo así no se pierden de la experiencia completa de Worlds. Bueno, invocadores, este fin de semana tenemos una cita. Tanto Worlds como Arcane promete dejarnos con mucho de qué hablar por un largo tiempo. Mientras tanto, ese épico aspecto de Blitz no se va a desbloquear solo. Así que den lo mejor de ustedes que ya termina la temporada. Les mando un abrazo enorme a la distancia y nos vemos la próxima. Yo soy Calypso y esto fue Actualizando. Salvatide. Salvatide. Some alimentos como onderganaba. ¡Suscríbete! Subtitulado por nuestro personnalista. κ